Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo para el canal y vengo a traer el episodio, creo que es el número 8, de la Extremadura. En este caso, bueno, pues lo dejamos por aquí como estáis viendo, ya estamos tres puntos por encima de Madrid, volvemos ahí a retomar el liderato de la Liga y bueno, esto va avanzado, creo que hay 39 jornadas de Liga, por tanto quedan 16, quedan bastantes jornadas pero quiero acabar ya porque madre mía, quiero jugar a la Champions con la Extremadura, ahí tenemos a Alexander y sacamos Pichichi, luego viene Abel Ruiz empatando con Luis Suárez y bueno, ahí están los dos. Bueno, la plantilla queda así, en vez de Ale Barrera sería Carles Alinear, que lo fechamos en el otro partido pero todavía está lesionado, como viste y no tenemos mala plantilla, estoy contento y nada dicho, vamos a por el Villarreal. Vale chavales, madre mía, los comentarios están muy altos. Chavales, pues ya tenemos aquí en el Estadio de la Cerámica, a nada, aquí, Estadio de la Cerámica Villarreal, buen tifo el que tienen ahí, el submarino marido simbolizando. Y pues nada, vamos a ver si somos capaces de sumar tres puntillos con el Villarreal, en casa les ganamos por mucho, pero bueno, quizás que fuese 3-0 o algo así y lo convirtimos en el Villarreal, los cuatro, no me acuerdo bien. Y bueno, aquí está Isaac con los Pichichi que tienen que mojarse o sí, así que nada, venga, dicho esto, vamos a ir a por ellos, venga. La pife en el pase ahora, se las queda Ricky, es Isaac, sale el lateral, creo que se equivoca, viene Brahim, falta primero la pega Brahim, madre de mi vida, qué golazo de Brahim. Gol, 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 golazo de Brahim. Bueno, tengo que decir una cosa antes de poner a cerrarme el gol, como siempre, si acaso se ha escuchado mi voz adelantada al gol, es decir, si yo digo gol antes de que entra el balón, el fallo no es del juego ni de la capturadora ni nada, el fallo es del programa de grabación, ¿vale? Que a veces falla y otras veces no, en ese aspecto, por lo demás va bien. Y no sé cómo arreglarlo, hay veces que saliendo y entrando va bien y otras veces pues que no. Así que, pues nada, golito de Brahim Díaz, siete goles en la Liga Santa Ter y esto ha sido un golazo, ¿eh? Para ver el marcador, perfecto. Y se acabó, se acabó el descanso del partido, chavales, 0-1, ganando la albilla real en el estadio de la Cerámica, en su estadio, y con un golazo de Brahim Díaz. Un ataque, bueno, Isaac, Abel Ruiz, sigue Abel Ruiz, le deja para Isaac, como un balón, está bebeditado Isaac, que hace Asenjo para el gol, 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 gol. Gol de Alessander Isaac que pone el segundo, señora, sí, señores. Ahí está Alessander Isaac. Alessander Isaac, vaya pase que le mete a Abel Ruiz, no había fuera de juego. Asenjo se vence demasiado rápido, que hizo Asenjo, por Dios. Un arriba, la cambia toda, juega Llegar, más mejorada la banda, se le ha quedado un rebote espectacular. El balón Kramer, buen centro del Kramer, el rebote y el gol. El gol del Villarreal, club de fútbol que marca el 1-2, se mete en el partido. A falta de 3, más el descuento. Ahí está el mal despeje de Sergio Reguilón, que la deja muerta, llega Nicola Sansón. El italiano que fusila a Álvaro, no perdona. Se tira a Álvaro, pero no puede llegar, no puede hacer nada de imparable. Y se acabó, se acabó el partido. El Extremadura que gana 1-2 en el C de la Cerámica. Necesitina, chavales. Ha estado muy, pero que muy guardado, porque hemos tenido más suerte. Ahí lo tenéis. Y nuestras ocasiones han sido bastante más claras que las del Villarreal, y también hay que decirlo. Así que venga, seguimos. Vale, chavales, pues ya tenemos aquí 24 jornadas todos. El Real Madrid ha vuelto a caer. Tenemos 6 puntos de colchón aquí. Y creo que este partido lo vamos a simular para ir más rápido. Vamos de locales encima. Voy a mirar a la oficina, hago la alineación, y creo que voy a simular. Ahora nos vemos. Vale, chavales, pues ya estaríamos aquí después de ver que el Madrid pinchó. Bueno, de saber que el Madrid ha pinchado, el Barça ya ha jugado una hora nada más. Pero está bastante, pero bastante más leo. Tenemos 6 puntos de colchón. Yo voy a simular de locales contra el Etafe, jugando sé que le voy a ganar. Bueno, puede pasar cualquier cosa, pero bueno, en la ida le gané, en su campo. Y creo que le gané 0-3. Y mira, yo voy a simular el deseo que te quiera. Que ha cambiado un poquito la alineación. Pero vamos, voy con una 4-3 normal y corriente. A ver qué tal. A ver qué tal. Por favor, por lo menos un empate para sumar. Gol de Alejo, perfecto. Simulando la Extremadura, no va a Nunduro. Ahora mismo, eh. A lo mejor lo reformamos cuando llegue el verano, pero claro. Lo que quiero es simular porque... 0-2 Alejo. Madre mía, ¿quién es ese hombre? Lo que quiero es simular para avanzar. Bueno, gol de Aleñá, algo es algo. Gol de Aleñá. Gol de Aleñá, algo es algo. Y ya está. Eso es lo mejor del partido. Aleñá. Ese gol, porque vamos. 1-2 perdemos en casa contra el Getafe. Es verdad que simulando. Y sé que no tenía que simular, pero bueno. Yo simulo para ir más rápido. Y el Madrid ha vuelto a perder. Mira, estamos a 6 puntos de colchón. Esto es espectacular. Vamos. Vale, chavales. Estamos nuevamente por aquí. El Madrid, que en la jornada 26 ha ganado. Nos tocaría nosotros. Tendríamos solo 3 puntos. Pero mira, tendríamos todavía colchón. Solo me quiero quedar a 3 puntos para jugar. Vuelvo a simular el partido para avanzar esto. Para que pase la liga de una vez. Porque me estoy aburriendo. Porque claro, no tenemos ni copa de 3 ni nada. Ya que nos eliminó el Atlético ahí con el robo. Y necesito jugar competición europea. Quiero las Champions. Así que venga. Gol de Brahim. Venga, más o menos si podemos ganar simulando, tío. Que las palmas es un poquito más flojo que el Getafe ahora a los gafos. Y me cuela. Ahí está. Si es que lo sabía. Gol de Bastien. 1 a 1. Un golito más por lo menos, tío. Un 2 a 1. Aunque un 1 a 1 simulando con el entrenador está bien, eh. A ver. Gol de Chuli. Míralo. Si es que este tío. Este hombre por quien ha entrado. Por Carles Alenia entra Chuli. Me lo ponen de medio centro. Que tócate los huevos. Y marca un gol. Espectacular, Chuli. Pues 2 a 1 le ganamos a las palmas. 3 puntitos más simulando. Así que perfecto. Vale, chaval, ya estaríamos nuevamente por aquí. Vamos contra el rayo de madricano. Eso sí, de visitantes. Pero sabéis lo que os digo. Voy a volver a simular. Porque el Madrid... Bueno, nada, nada. Eso me callo. Voy a volver a simular. Porque tenemos colchón de puntos. He cambiado la alineación. He metido mucho, pero con muchos cambios. Sobre todo en el centro del campo. Han descansado. También va a descansar Brahim. Va a descansar Reguilón. Va a descansar Oxford. Van a descansar bastantes jugadores. Y es porque el siguiente partido os va a gustar. Así que prefiero simular este para avanzar rápido. Aunque perdamos. Pero el siguiente partido os gusta. Os gustará, fijo. Gol de Mérida. Mérida falló en penalti. Menos mal. En dos minutos nos ha podido sentenciar el partido del rayo. ¿El rayo cuál va, tío? Gol de pozo. Vale, vale. Este partido está más perdido. Y además va a ser por golear. Encima, creo yo. Uno más del rayo. Ahí está. Sí, lo sabía. 3-0. Espectacular. Espectacular. La paliza de la Extremadura en simulación. Ya está, por favor. Ya lo metáis más. Vale, ya está. 3-0. Menos mal que no han caído más. Podría haber sido 4 porque ha fallado penalti el Mérida. Se podría haber hecho un actriz. Pero mira, ya está. Este partido lo olvidamos, ¿vale? Este partido fuera. Lo olvidamos. Llegamos de visitante y es el Extremadura. Es normal. Vale, chavales. Ya estaríamos por aquí. Y veis cómo este partido sí que os iba a gustar. Contra el FC Barcelona en casa de locales. El Madrid ha jugado su partido y ha ganado. Si nosotros ganamos nos volvemos a poner 3 puntos por encima, ¿vale? Que no ha fundado el pánico todavía. Que el Madrid no nos ha empatado aún porque nos cae un partido nosotros por lugar. Vale. Vamos. Contra el Barça. Espectacular. Voy a tocar toda la eliminación. Voy a ver la oficina para quitar esos mensajes de ahí. Y nos vemos en un momento porque vamos a por ello, chavales. Vale, chavales. Pues ya tenemos por aquí el Francisco de la Era. Se va llegando el estadio poco a poco. Ahí está ya la grada de animación. Y estaba ahí Alexander y Sáscalo entrando. Aquí está. Llenazo ahora sí absoluto. Mosaico muy pero que muy bonito. Bueno, el de siempre que nos hacen, ¿no? Pero bueno, contra el Barça es más especial decir esto, ¿no? Porque sí, porque lo digo yo y ya está. Creo que quedan 10 jornadas de liga. 10 o 11. No pueden quedar mucho más. Está ya en la 28. Esto se está acabando. Se está acabando la segunda temporada con la Extremadura, chavales. A ver si la podemos acabar antes de que acabe el verano. A ver si la podemos terminar antes de que acabe el verano. Ahí está. 60.31 en diferencia de goles. Madrid tiene mejor diferencia de goles. Tiene 32. Pero el caso. Contra el FC Barcelona, Francisco de la Era. Recibimos aquí al Barça. Isaac Pichichi. Tiene que marcar Isaac. Al Atlético le marcó el Liga Líxia Pupita ahí en el 90. Y nada, dicho esto, vamos a por ello, chavales. Aquí va ahora, ahí, va ahora, ahí. Balón atrás. Es Isaac. Qué maradón de Cilicen. No sé por qué no juega Tereskin contra nosotros en los dos partidos de Cilicen. Pero bueno, ahora ha hecho una buena parada. Y en el de ida nos jodió bastante. Luis Suárez presionado por Oxford. Qué bien se ha quitado Oxford encima. Balón Luis Suárez con Arthur se fue uno. Juega Coutinho para Suárez. Aquí está, se conoce desde hace tiempo. Corta, corta, García. Saca el balón. Méscarra, sale ya. Ojo. La pierna de la línea recupera próximamente. Balón en campo de la trebatura. Tres cuartos de cancha. Juan Luis Suárez. Buen balón arriba. Leo Messi. Golazo. Golazo del fútbol. Club Barcelona. Que marca el primero. Lo hace Lionel Andrés Messi. Cómo no. ¿Quién si no lo iba a hacer? Vaya golazo que mete Messi. Segundo palo. La justa perfecta. Balón a la escuadra. Ahí lo tiene. Al suelo fue Reguilón. Pero no puede hacer nada. Dentro viene Reguilón. No hay fuera de juego. Dentro Reguilón. Muy cerrado. Ojo. El rebote. Y el gol, 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 gol. De Carles a Leñá. Que sí que lo celebra el gol, gol, gol. Vaya gol. Qué suerte acabamos de tener. Qué suerte acaba de tener en Extremadura. El centro. Otro rebote. Y se rebote ahí. Yo no sé lo que ha pasado. Creo que toca Busquets. Y el balón que queda muerto. Leñá que pone en pie. La pica. Bueno, le pica el balón. La cides en ahí. Descaradamente. Cides en que se tira tarde. No sabemos por qué no coge el balón. Se acabó. Y al descanso del partido uno a uno. En el Francisco de la Era las hemos tenido al final de la primera parte. Está llegando la Extremadura. Estoy contento. Leñá ha sido el que ha marcado el gol. El que tuvo ahí la fortuna de estar por ahí para empujarla. Y bueno, en las estadísticas al descanso. Estamos jugando mejor que el Barça. Hemos tirado así. Encima nos quedamos en la posesión. Vamos a ver si en la Extremadura le pone un poquito de pausa. Se la queda Ricky. Sigue Ricky. Balón a ver rey. A ver rey si saca. Se para y saca. Se incorpora a la Era. Puede marcar a la Era. Dios. Hostia puta. Qué golazo. Acaba de meter Carles a la Era para ponerlo en segundo. Doblete de Carles a la Era. Qué golazo por la escuadra. Donde no puede llegar. Fíjese. Muy pero que muy injusto este gol. Porque es la primera que tenemos de toda la segunda parte. Pero no lo vamos a rechacar con la izquierda. Carles a la Era que mete un zurdazo espectacular. Carles a la recuperada de la posesión. Que es su estilo. Sí, sí. Se la da. Balón y sac. Isaac le pide a Ben Ruiz. Estaba habilidad. No le dio. Sí, 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 sí. Pero la luz que se para. Recorta un titín. Bueno, el centro. Está solo Braille en el remate. Gol, 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 gol. Espectacular. Espectacular como en dos minutos. Bueno, no sé si han sido en dos o en cinco. Acabamos de romperle el juego al FC Barcelona. Falta de 17 para el final. Ruger Francisco de la ENA. Marca a la India de cabeza. Eso sí que es difícil que marque este chico de cabeza. Pero la cruza perfecto ante Jasper Siles. Él no puede hacer nada. Estaba completamente solo libre de marcar. India falta. El árbitro indicó nada. Ni ventaja ni nada. Balón para Abel Ruiz. El Barcelona que puede nombrar otro más. Balón para Isaac a la banda. Muy broma, muy esperado. Pero Isaac la va a buscar. Bien Isaac que quiere marcar. ¡Qué golazo! Acaba de marcar a Alexander. Y Isaac para finiquitar el partido. El Barcelona ha mamado tan bien como mamó el Real Madrid. En este puto estadio. Tres goles de diferencia. Es lo que nos separó del Madrid que fueron 3-0. Contra el Barça ha sido un 4-1 que no está nada. Pero que nada mal. Marcó a Alexander y saca el gol. Marcó el Pichichi. Marcó el Pichichi, Alexander. Parecía que esto se complicaba con el gol de Messi. Pero mirad cómo ha acabado. Yo creo que Cines se la traga un poquito. Pero el reventón que le mete y saca el balón. Con la pierna derecha desde esa poca distancia. Cines no puede hacer nada. Levanta el brazo. Se tira. Contiri se acabó. Al descanso. Bueno, al descanso voy a decir. Final. Final del partido. El Barça que se va goleado de Almendranéjo. Que se va goleado del Francisco de la Era. Esto le hará a Messi replantearse en su futuro. Y a lo mejor viene otro equipo azulgrana. Ahí lo dejo, señoras y señores. Que hay conversaciones. Ahí lo dejo. 30 partidos jugados. 30 jornadas. Y voy a colocar esto aquí. Y nada, vamos a por ellos. Ahora nos vemos. Entra el Deportivo fuera de casa. Me la voy a jugar. A simular. No, vamos a jugar el partido. Y me quiero vengar del Deportivo. Que nos nació bien en casa. Así que me quiero vengar de ellos. Así que venga dicho esto, vamos a por ellos. Estamos aquí en el Estadio de Riazor. Que también tiene licencia. Aunque actualmente esté en Segunda División. Aquí tenía licencia. Aquí estamos en el Estadio de Riazor. Que está muy bien, pero muy bien hecho. La licencia, la verdad, que está guapo. Que ojalá y la Liga Española tenga toda la licencia. Al igual que tiene la Premier League. Aquí le encará. La deja arriba. ¡Es Chulia el disparo! ¡Uf! ¡Al descanso, chavales! Nos hemos... Nos vamos al descanso. Con ese disparo lejano de Chulia desde la frontal. Que ha podido acabar el gol, ¿eh? Sin cambiar a ninguno del equipo... Para el equipo titular, me refiero. Para darles más descanso. Bola a Dugarbier. Balón que se lo va a quedar Renela. Renela con un corte. Y Romero. Balón arriba. Es Chulia. Sigue Chulia. Álex Barrera. Álex Barrera, Renela. Se para a Renela. Pega a Renela. 1, 2, golazo. Gol de Enzo Renela. Que marca el primero del partido. Vicenzo Renela, el italiano. Álex Barrera. Balón arriba. Fue la Renela. Balón de Renela. En profundidad. Que dispara. Acaba de meter para Chulia. Y fuera de fondo. Viene Chulia. Y para la mano de Chulia. Gol. Para callar al Deportivo. Y dejarlo a 0, 2. Estamos a un gol de empatar. El resultado que ellos nos hicieron allí. Pero bueno. Un 0, 2 no está mal. Le devolvemos aquí al Deportivo. Lo que nos hizo en casa. Se va a la Renela. Chulia. Que para donde Francis. Evitando el tercero. Y la sentencia definitiva. Balón arriba. Y se acabó. Se acabó el partido. Chavales. 0, 2. Le ganamos al Deportivo. En su estadio. Que se dio una pitada. Tronadora. Ahí está. Nos cobramos venganza del Deportivo. Que nos en 2 o 3 en casa. Y nos dejó con muy mala imagen. Pues ahora. Lo mismo te digo. Deportivo. 0, 2. Y tres puntitos para mí. En tiros. La posición se la queda en ellos. Y poco más. Nada. 0, 2. Seguimos. Aquí tendríamos nuestros chavales. Para entrenar. Venga. Vamos a simular. A ver qué tal. B, C, D, B, C. No está mal. No está mal. No ha subido alguno de media. No. Vale, chavales. Pues ya tenemos por aquí. Contra el Sevilla. Las tocarías de locales. 1 de abril de 2020. Ya tenemos en 2020. El Real Madrid. Que con un partido menos. Sigue a dos puntos. Ha pinchado otra vez. En la jornada 29. Espectacular el Madrid. Muchas gracias. Pues. Nada. Vamos a jugar contra el Sevilla. Eso sí. Cambiando. Toda. La iniciación, por supuesto. Y vamos a mirar la oficina. Y nos vemos ahora. Vale, chavales. Pues ya tenemos aquí para disputar el último partido del episodio. Contra el Sevilla en casa. Vamos a ver si nos podemos despedir con victoria. Y pues nada. Hoy se queda el senderisalz calentando. Como pichiche absoluto de la primera división española. Y la verdad el equipo revelación de la temporada. Que el senderisalz sanó. Este todo no se lo ganará. A ver. A ver. A ver Reguilón. Reguilón Isaac. La mete por dentro. La buscaba Leñano. Salió a la jugada. Pero por poquito. Como Ricky Un buen balón de Ricky ahora Se incorpora a Odegaard Va Odegaard marca de un gol Odegaard, gol Gol de Odegaard señoras y señores Vámonos, celebran ese gol Más que, bueno más que ninguno tampoco Pero celebran un gol de Odegaard por favor Con mucho pero con mucha suerte porque ha tocado El central pero ha entrado el balón Matilda al portillo Fiebra ahí puede centrar por ejemplo en centro Cortó Carrizo Balón arriba Odegaard y Saga Bueno, 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 bueno Pues en el minuto 4 o 3 Creo que ha sido el que ha colado Martín Odegaard que precisamente está se agarrando el gol Pero es que en el minuto 12 ha deseado y Saga Acabe de marcar un auténtico Golazo de cabeza Se acabó, al descanso del partido 2 a 0, valendo la Sevilla hasta ahora Estaríamos ganando Y jugando muy pero que muy bien Chole, disparo a Belrués arriba Y se acabó el partido Se acabó 2 a 0, valendo la Sevilla se me había subido la cabeza completamente Vale chavales, he dicho que quería acabar con 30 jornadas Pero voy a jugarmele, voy a simular este partido Para dejarlo en 31 porque el siguiente rival no es Nada más y nada menos Que el Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid Club de Fútbol Contra Extremadura Que aquí se decide, yo creo que en la Liga se decide el título Esta vez que tenemos aquí plantilla completamente nueva Como estáis viendo en pantalla contra el Reklo Deportivo Español Solo repite a Le 10 Y al guardameta porque de Le 10 no tengo recambio Y tenemos que apreciar a Le 10 De hecho ya, pero ya en el verano Ahora mismo no hay prisa Porque quedan ahora mismo 8 jornadas para que finalice todo Y le sacamos 10 al Villarreal Que bate el 0, espectacular el Villarreal 11 al Fútbol Club Barcelona Del Atlético y eso ya no os lo cuento Y al Madrid le sacamos 5 Si ganamos le sacaríamos 8 para enfrentarnos a ellos Me quedaría muy pero con muy bien Vale El Español vamos a perder Es lo que yo pienso Pero bueno Quiero avanzar aquí Para dejarlo ya preparado en la siguiente jornada Aunque si perdemos espero perder Aunque sea por, yo que sé, dos goles como mucho Porque claro Que nos metan aquí 5 o 6 ahora O 3 o 4 Vale, gol de Diebelmann Que esto en simulación es Mortal, para nosotros esto es mortal 69 y se acabó Bueno pues mira 1-0 Por lo menos 1-0 solo Y han tenido que marcar un lateral Creo que es eso Lleva el manete No lo sé Pero creo que ha marcado el lateral Así que totalmente random Bueno 3 puntos que alargamos al español Porque en simulación nosotros Nada Además llevamos con el equipo suplente Y hemos aguantado hasta el 71 Sin que nos marcase Así que nada Seguimos Vale, ya estaríamos aquí Este ya Aquí os voy a dejar Ya con todo el hype En la jornada 32 Es esta Nos tocaría contra el Real Madrid Que le sacamos 5 puntos Porque él ya había pinchado Porque ellos ya habían pinchado Y nada Eso Que muy bien Que si Aunque nos ganen Se pondrían a 2 Por tanto Pinta esto muy Pero que muy bien Para jugar Bueno para ganarlo Para ganar Iba a decir para ganarlo todo Pero bueno Para ganar la mitad De Porque nosotros hemos jugado Solo Copa y Liga Esta primera temporada De la primera división Y nada Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado El episodio Como siempre os digo Dejar likes Si es así Muchas gracias a los nuevos suscriptores Bienvenidos a todos Y venga A remitir el botón de like Con el extremaduro Que veo que nos estamos llegando A los 100 likes En los últimos episodios Pero este episodio Se merece 10 likes Yo no hemos oleado al Barça Que yo que sé Que estamos aquí A full Ahora contra el Madrid Y jugamos aquí el título Prácticamente Así que venga chavales Dicho esto Nos vemos a la próxima Espero que os haya gustado Y adiós ¡Gracias!